bueno y seguimos dibujando manga bueno hagamos un paréntesis y me pidieron que hiciera unas chicas no sé quiénes son es r w no es r b w y no sé quiénes sean las chicas pero ahora estoy viendo en una imagen vamos a ver qué tal me salen estas chicuelas de y comienza así la bonita y 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 una buena defensa